de béisbol. Y quiero decirles, amigas y amigos, que el gobierno de la ciudad, en coordinación con el gobierno del estado, entrega un reconocimiento. No hay reconocimiento más valioso y más importante que puede entregar el gobierno de la ciudad que la copia de la cédula real de la fundación de nuestro municipio de Puebla. Y hoy le vamos a entregar a Pericos el máximo reconocimiento de parte de todos los poblanos y poblanas. Y quiero pedirle que pueda recibirlo José Miguel, muchas gracias Pepe. Por favor, un fuerte aplauso también a ti, a tu papá, por favor, al coach, por favor, mi estimado coach, si eres tan gentil de pasar al frente y recibir en manos del gobernador, de su esposa y también de mi esposa Liliana, este máximo reconocimiento a nombre de todas las poblanas y poblanos, a nombre de todos los regidores y regidoras, el equipo Pericos, los jugadores, los dueños, les entregamos esta cédula real a nombre de todos y cada uno de nosotros. Fuerte el aplauso, por favor, a Pericos. Gracias por haber hecho posible este sueño. Campeones Pericos, amigas y amigos, muchas gracias.